Desde hace unas semanas me llevan picando las ganas de probar Creative Destruction, un barrio royal que poco a poco sigue intentando hacerse un hueco en el género, pero que tristemente hasta el día de hoy no se ha impulsado en su máximo esplendor. Y esto lo vamos a ver más adelante en cuanto a estadística. Todo juego reconocido por una comunidad y que tenga una fanbase grande debe tener características que lo diferencian de los demás juegos del género. PlayerZoon knows Battlegrounds Mobile al ser la versión móvil de un juego ya conocido en PC se vio impulsado por esto. Casi 2 millones de usuarios activos semanalmente y en ascenso. Free Fire presentado como una oferta para los gama baja que no pueden correr PlayerZoon knows Battlegrounds. 2 millones 200 mil usuarios semanales y en ascenso. Aquí diría un chiste malo pero me bombardearían el video con dislikes. Inclusive si lo comparamos con juegos más recientes como Fortnite, 400 mil usuarios semanales y en descenso. Pero si entonces revisamos las estadísticas de Creative Destruction, vemos que a duras penas llegan a 113 mil usuarios semanales y cada vez bajan más. Aclarar primero que todo que esto solamente es con dispositivos Samsung, por lo que obviamente son cifras mayores, pero que de igual forma podemos utilizar para tener una referencia. A lo que me refiero con esto es que es el barroyal prometido para dispositivos móviles que te traería una experiencia similar a la de Fortnite. Y ok, hasta cierto punto entiendo que un juego puede ser una copia o una inspiración en otro. Y vale que el juego puede que sea una inspiración, pero es una inspiración que está en la delgada línea de ser una copia. Últimamente están contactando a demasiados youtubers con cifras grandes de suscriptores para que promocionen el juego. Te das cuenta de esto porque en la descripción aparece un link de bit.ly, el cual ocupa a las empresas para mantener un conteo de la cantidad de personas que entran. Y no piensen que digo esto porque sea algo malo, es simplemente una estrategia de marketing. Pero entonces de las estadísticas que vimos anteriormente, ¿cuántos realmente les gusta Creative Destruction? ¿Y cuántos simplemente lo descargaron porque un youtuber lo dijo? El principal problema que tiene el juego es la cantidad absurda de bots que tiene en su modo principal. Y no estamos hablando de 80 o 90 bots, hablamos de que eres el único jugador en la partida. O por lo menos eso es lo que ocurre en niveles bajos. Solo hace falta buscar mi primera partida Creative Destruction en YouTube y veremos como absolutamente todos la ganaron. Cuando la cruda realidad es que son puros bots. Entonces, ¿dónde está la dificultad, la competencia, lo que me hace querer jugar para ser el mejor? Otro problema del juego es la optimización de los servers. Nadie tiene ningún problema con que agreguen la caída de bala. El problema radica en el ping de los otros jugadores. En más de una ocasión, a algunos de ustedes le habrá pasado que han querido dispararle a algún enemigo. Lo tienen en la mira y con certeza saben que ese tiro le tiene que dar. Pero por algún motivo aparente la bala traspasa al jugador y no le quita daño. No le paren bola al gameplay de fondo. No tiene que ver nada. Ahí sí, yo fui manco. En sí, la putada del juego es que no me parece una oferta atractiva para los consumidores. No podemos decir que es una opción para los gama baja que no corren Fortnite. Porque de por sí el juego es algo exigente. Digo, no al nivel de Fortnite, pero sí tiene lo suyo. Pero siendo lo que muchos llamarían como el Fortnite para móviles, ¿por qué tiene tan pocos jugadores? Y es que no solamente la escasa cantidad de jugadores que tiene, sino que también el apoyo que le brindan los youtubers. Muy de vez en cuando veo que Monster, Sacker y Pool Games lo suben. Pero de ahí no veo un impacto del juego. Y visualmente no se ve mal. Pero también porque en vez de seguir queriendo ser una inspiración de Fortnite, no buscan irse por otro camino. El juego no me mata. Eso quiero dejarlo muy en claro. Simplemente he hecho una revisión luego de tanto tiempo después de que salió. Lo que sí quiero destacar, que es una puta pasada, es esta mierda. Es que es simplemente hermoso. Una hueá que agarras de una caja de suministros y empiezas a detonar todo el puto Aria. Ya ahora sí, hablando en serio. Quiero saber su opinión acerca de Creative Destruction después de todo este tiempo. ¿Sienten que se ha desenvolvido bien como juego? ¿O si simplemente es otro más del montón? Yo de momento les doy una puntuación 6 de 10. Tienen muchas cosas que arreglar y aún les falta una personalidad al juego. Lo siento aún muy vacío. Y bueno, ese ha sido el video. Yo soy Ezequias y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!